¿Qué sueltes? ¡Es mía! ¡Dámela! ¡Ah! ¡Yo quiero hacerlo! ¡Chicos! ¿Qué hacen? ¡No toquen las máquinas! ¡Ni siquiera saben qué hacen! ¡Claro que sí! ¡Es un portal interdimensional! ¡Queremos ir a un sitio agradable ya que Rojo no está! ¡Quiero salir del parque de juegos! ¡Me tienen podrido! ¡Cuidado! ¡No saben lo que pueden hacer! ¡No querrán! ¡Ay no! ¡Oh! ¡Qué pasó! Creo que la máquina funcionó. Ya no estamos en casa. Sí, pero estamos encerrados. ¿Dónde estamos? ¿Es un tipo de Zelda? En prisión. Mi prisión. ¿Quién eres? ¿Por qué nos encerraste? Son prisioneros y no hay salida. ¿Prisoneros? Son los inocentes, lo juro. Nadie es inocente acá. Bien, ¿cómo podemos salir? ¿Fuga? ¿Servicio comunitario? Somos buenos con los niños. Ah, nadie sale de mi prisión. Es muy grande como para escapar. No es tan grande. No sobrevivirán el camino de salida. No, señor. Y si tratan de irse y fallan, ¡se mueren! ¿Cómo? ¿Bien moridos? ¿Para siempre? Bueno, morirán aquí. Y no pueden volver al circo de fenómenos de donde vinieron. ¿Qué aconsejo? Que ni lo intenten. ¿Qué haremos? Obviamente escapar. ¿Y si morimos? Así no podremos volver. ¡Oye! ¡No! ¡Harás que me atrapen! ¿Cómo saliste de tu celda? Por la ventila. ¡Arriba! Es la parte fácil. Este lugar es un laberinto. Deben tener agallas para escapar. ¡Ah! ¡Tenemos agallas! Sí, hay que irnos. O no podremos volver al parque de juegos. ¿El cómo de cuándo? ¡Oye, tú! ¡Oh, no! ¡Creo que llegó mi fin, amigos! ¡No me atraparán con vida! Y eso es lo que a ustedes les espera si los atrapo. Así que no salgan. ¡Miren! Tal vez no sea tan malo. ¡Hay literas! Todos aman las literas. Es como una pijamada. No, hay que irnos. Dijo que salió por la ventila, ¿no? ¿Cómo subiremos? Podríamos subir por la litera, luego por la tubería y abrimos la ventila. Así saldremos de aquí, ¿verdad? No creo que sea tan sencillo. Iré primero. Me gustan las ventilas. Parece una salida. ¡Debemos tener cuidado! Presiento que esto solo es el inicio. Ese tipo dijo que era un laberinto. Tranquilo, sí que llegaremos a la salida. Era bien. ¡Volvimos al inicio! ¡Shh! Si nos ve, estamos fritos. ¡Calladitos! ¡Síganme! ¡Y no hagan ruido! ¡No esto de nuevo! Tranquilo. Toma pasos lentos y cuidadosos. ¡Concéntrate y... ¿Qué les dije? ¡Nadie puede largarse! ¡Despídete, verdoso! ¡No! ¡Soy muy joven para morir! ¡No! ¡Verte! Vamos, Azul. Hay que irnos. Nos encontrará. Bueno, creo que lo tengo. Solo un poco más. ¡Es ahora o nunca! Este lugar es más grande de lo que pensé. Ese tipo tenía razón. ¿Qué tanto más debemos seguir? Espero que no mucho. Nunca he saltado tanto. Vaya ejercicio. Al menos podemos descansar, ¿verdad? No veo púas. Ibarri no está cerca. Estaremos bien por ahora. ¡Ah, qué mal! ¡Vengan! ¡Corran a la brecha! ¡Azul, sigamos! ¡Cúntense! ¡Azul, me aplastas! ¡Ni modo! ¡Chicos, juntos! ¡Azul, no creo que eso pase! ¡Tal vez si voy primero! ¡Puedo sostenerlos bajo mis brazos y... ¡Azul, eres muy grande! ¡No funcionará! Perdón, Azul. Odiamos tener que hacer esto, pero... ¡Vaya! ¡Gracias, chicos! ¡Azul! ¡Púrpura! ¡Dejamos que muriera! ¡No podemos hacer nada, Naranja! ¡Tenemos que seguir adelante! ¡Es lo que ellos querrían! ¿Está nevando dentro? ¡Este lugar es absurdo! Barry de verdad no quiere que nos vayamos. Me pregunto qué hizo el resto para terminar aquí. ¡Oh, cuidado, Naranja! ¡Está resbaloso! ¿Cómo vamos a brincar esto si apenas y podemos caminar? No lo sé, Inercia. ¿Qué es eso? Impulso, gravedad, corremos un poco, nos deslizamos y saltamos. Pasamos sobre las púas y llegamos al otro lado. Así seremos libres. ¿Cómo sé cuándo debo saltar? Lo sentirás en los huesos. Mira. Así. Pero soy más pequeño que tú. ¿Qué tal si no llego? No digas eso. Tú puedes. Bueno, piernitas. Sé que no están hechos para esto. Pero no me fallen. Hagámoslo. ¡Estoy volando! ¡Ay, Dios! Lo hice. Bien. Debo hacer eso. Muchas veces más. Aquí voy. Queda más. Esto será fácil. ¡Púlpora! ¡No! Naranja, debes llegar al final. Que nuestras muertes no sean en vano. Sé un héroe. Pero no quiero ser el único amigo iris. ¿Qué tal si Rojo hace otros y son más tontos que ustedes? Ven, Naranja. Véngame. ¡Harry! Mis amigos murieron por su culpa. Acabaré con él sin importar el riesgo. ¡Logré salir! Pero, ¿cómo vuelvo sin un portal? Ah, quisiera preguntarle al resto. ¡No irás a ningún lado! ¡No, no hay mi guardia! ¡Qué bueno que traje esto! ¡Revivimos! Naranja, sabía que podías. Ahora larguémonos de aquí. ¡De vuelta al parque de juegos! ¡Uh! ¡Mido al frente! Si hago que vaya muy rápido, quizá funcione igual y nos envía de vuelta. ¡Abróchense los cinturones! Funciona él, creo. O se prendió fuego. Será mejor que funcione. No pasé por todo eso para... ¡Aer del techo! ¡Azul! ¿Estás loco? ¡Vamos, vamos, un poco mágil! ¡Vamos, vamos, un poco mágil! ¡Gracias!